Radio Evolución Burgos, 103.7 de la FM. Comienza El perro albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Pues muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Esto es El perro albino. Este es un tiempo de tertulia, de charlas relajadas, sosegadas, con muchas cosas que contar, con muchas cosas que aprender también muchas veces, con muchas cosas que compartir. Por eso es El perro albino. Pues con buenos amigos como Guillermo Díez. Guillermo, ¿qué tal la semana? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Cuánta bondad, cuánta bondad. Se sale por todas partes, qué bien. Pues bueno, aquí estoy aguantando esto que se va haciendo muy pesado, muy pesado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos. No pensaré en otras cuestiones, porque si no, me pongo de mala uva. Pero vamos, bien. Qué rápido ha pasado. Pero bueno, bien. Bueno, Hansel está por ahí. ¿Está Hansel? Hansel, sí que está en otra habitación, pero Hansel, que preguntan por ti, ven un poco. Ahora vendrá, porque si le da la gana, pero... Sí, sí que viene. Ven, ven un poco, ven, que preguntan por ti. Por lo menos, claro, por lo menos, hombre, que saluda. Este estaba fritongo, porque viene con esa parsimonia de quien se acaba de levantar. A ver, Enalus, mira, te están saludando. Di hola, hola. Ya le están viendo nuestros oyentes y espectadores también a través de Facebook Live y de YouTube. Claro, bien. Oye, yo iba a saludar a Elena Gallego, que como desde que estamos confinados, ella está en Burgos también, porque le pilló aquí, como hemos dicho ya otros días, que iba a presentar un libro y no pudo hacerlo. Y aquí sigue, pero no sé qué ha pasado, que se nos ha escapado. El Skype, yo creo que ha entendido Skype, escape y se ha escapado. Ya no sé, algo ha ocurrido, porque no está con nosotros. Pero ahora vendrá, supongo. Se unirá nuevamente a la conversación. Y mientras, yo creo que podemos ir saludando al invitado de hoy, que es profesor... Ah, mira, ya está, ya tenemos aquí a Elena. Hola, Elena. Hola, buenos días. ¿Qué tal se nos lleva? A ver, es mejor que quites la imagen, porque se nos recorta todo. Sí, además tiene puesto el manos libres, me parece, y entonces se retorna todo. Sí, estamos oyendo la voz doblada. O sea, es mejor que quites la imagen. ¿Qué tal ahora? Ahora mucho mejor, mucho mejor. Sí. Ahora no te vemos, no te vemos ni a ti ni al techo de tu casa, pero te oímos. ¿Qué tal estás, Elena? Pues bien, bien. Por aquí seguimos con el confinamiento. Y hoy, pues con mucha alegría, porque vamos a hablar de poesía. Exacto. Estaba yo, como te nos habías ido del grupo, pero ahora has vuelto, pues iba a presentar yo ya a nuestro invitado, que es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria Camino de Santiago. Jesús Arrán, buenos días. Buenos días. Te corrijo. Y es pintor Luis A. Ay, perdón. ¿Y qué he dicho? Camino de Santiago. Ah, sí, el dicho Camino de Santiago, sí. Bueno, el pintor, sí, sí, pintor Luis A. Vale, pues lo corregimos. En cualquier caso, bienvenido. Y además que estamos contentos de tener a un profe de lengua y literatura, porque esto nos da pie a hablar de varios temas que yo creo que pueden tener mucho interés. Bueno, en primer lugar, sí quería preguntarte cómo estáis llevando tanto los profes como los alumnos esta situación tan especial, tan incómoda, tan, no sé, desprevenida, porque nos apareció de repente. ¿Cómo lo estáis llevando en el plano docente? Pues, el resumen sería como podemos. Estamos subsistiendo porque ha sido un hecho que nos ha pillado desprevenidos. Nuestra educación está enfocada a ser presencial y un viernes nos comentan que ya no podemos volver a las aulas y que a partir del lunes tiene que haber normalidad. Ahora que está hablando mucho de la nueva normalidad, ¿no? Que parece una contrariedad. Y entonces hemos tenido que recurrir a muchísimos subterfugios, a muchos elementos para poder intentar dar esa normalidad. Nos hemos dado cuenta que hay muchísimos problemas, muchos problemas. Partiendo desde nosotros, profesores, que a lo mejor no tenemos tampoco las herramientas y los utensilios necesarios, y partiendo de la variedad del alumnado. En el alumnado nos hemos encontrado con alumnos que tienen ordenador personal, que en las casas hay uno por alumno, pero en otras en las que no hay ordenador, que es todo lo que tienen que hacer con un móvil, o incluso que no tienen wifi, o incluso que se han tenido que ir a casa de tíos, abuelos o tal, por ser población de riesgo. Es decir, muchísimos problemas. Y lo estamos llevando bien, lo estamos subsanando. Creo que aquí se ha notado bastante la profesionalidad. Por eso, si me permites, aunque sea un poco la introducción, creo que tengo que hacer una mínima referencia a artículos periodísticos que aparecen, que parece que nos ponen trabas en el camino. Hace el día 28 apareció un artículo de un señor hablando que éramos cargaduras, antihéroes, insinuando que éramos vagos en la enseñanza. Fíjate, los profesores estamos acostumbrados a evaluar. Y siempre que evaluas tienes que ver lo positivo o negativo. Pues el hecho de que aparezca un artículo como este, del que no voy a hablar demasiado, quizás por corporativismo, porque me dais la posibilidad de hablar y él no está adelante. Pero lo positivo que podemos sacar es que ha podido decirlo. Es decir, hay posibilidades en España de poder comunicar cosas, lo que quiera, y lo ha firmado. Fíjate, tenía yo un profesor en la universidad que decía que más importante que escribir un libro era no escribirlo para no hacer perder el tiempo al resto de la gente. Entonces, aquí este señor ha tenido la frialdad de ponerse a escribir, de releerlo y de mandarlo al periódico cuando podía haber hecho todo lo contrario. Es decir, podía haber hablado de la docencia como colectivo y al final, por haber metido que él tenía un problema con sus hijos, que no había clases online o este tipo de cosas. Fíjate, una de las cosas que dice es que sus hijos van a perder el hábito al trabajo porque los profesores no damos las clases online. Sobre todo los suyos no han recibido las clases online. Y al final incluso insinúa que habremos cobrado este mes. Yo contestaría que hemos trabajado muchísimo más que si hubiéramos estado en clases presenciales. Estamos trabajando desde las ocho y media de la mañana hasta por la noche. Estamos poniendo de nuestra parte todo aquello que tenemos que subsanar por la técnica. Porque cada alumno tiene un mundo distinto y nosotros lo mismo. Entonces, sí que quería pegarle un pequeño tirón de orejas a estas personas que en vez de ayudar, igual que estamos hablando de todo el mundo, con el colectivo de educación, de sanidad, policía, ejército, se dedican a escribir este tipo de cosas. No lo veo muy bien. Y sobre todo eso último de que parece como que está diciendo para eso os pagan, que os vais a cobrar. Sí, bueno, muchas veces yo creo que el desconocimiento es el que juega estas malas pasadas. Emitimos juicios sin saber muy bien cómo y además tendemos a generalizar. Mira, yo hoy me he enfadado al salir de casa porque digo, al final me voy a enfadar conmigo mismo porque pisas una caca de perro y dices estos de los perros y tú eres uno de ellos, ¿sabes? Pero claro, fíjate, yo no necesité que viniese una normativa para decirme que la caca hay que recogerla de la acera. Porque yo he tenido perro toda la vida cuando no había semejante normativa y yo jamás dejé una caca en medio de la acera. Es que no hace falta que me lo digan. Estamos ahora mismo, eso, compartiendo democracia con mentes muy duras, ¿eh? Tenemos que decir, no hay que decir está prohibido asesinar, no, hay que decir está prohibido asesinar a niños, está prohibido asesinar a jóvenes, está prohibido, o sea, hay que ir matizando porque somos tan torpes que es que no entendemos las cosas. A ver, no sé, a mí me dijeron que no se hace ruido en la calle, ni de noche, ni de día. Lo siento, pero no puedo molestar al que está al lado o tengo que intentar no hacerlo. Pero no, no, hay que especificar. No se hace ruido en aquella esquina 50 metros alrededor durante tales horas y de otra, pero qué tontería. O sea, no se hace ruido, punto, ya está. O el escupir, ¿no? El otro día vi que siempre me remito a esto porque me pone negro. Ahora resulta que han dicho que se van a retomar los partidos de fútbol, pero los futbolistas pobres no van a poder escupir en el césped. Alucinante. En fin, tenemos todos esos primeros planos que siempre los pone la televisión de las caras de los futbolistas escupiéndolo en el césped. Me parece una cerdada que es evitable porque la gente del baloncesto no necesita hacerlo. No sé, se ve que es que cuando eres futbolista es obligado escupir y cuando eres baloncestista no. Esto es una tontería. Bueno. Aquí no quería ser corporativo. Es que muchas veces cuando se meten con un colectivo entero es injusto. Es decir, cuando metemos en un saco a todas las personas es injusto. Y me parece una pérdida de tiempo el estar comentando ese tipo de cosas que cuando se habla de un colectivo entero es injusto. Pero no aporta nada eso que ha escrito este señor. No. Es decir, no ayuda. Cualquiera que conoce a alguien que tiene familiares en la docencia, que pareja amigos, sabe que estamos trabajando muchísimo y que estamos combatiendo al virus con estas técnicas nuevas que muchos de ellos a lo mejor no estamos muy preparados para manejarnos con el Skype o con otro tipo de programas que la Junta nos está facilitando con las plataformas que se saturan. El otro día, por ejemplo, tenía un examen, un control a las once y media. Iba a colgar en la plataforma del instituto en la dirección. A partir de las once empiezo a recibir correos de mis alumnos diciendo que no pueden entrar en la plataforma. Llamo al coordinador de la plataforma y me dice está saturada, cien por cien en el completo, hay que esperar a ver qué pasa. Y enseguida un plan B. Enseguida intentar crear los correos de los alumnos y si no pueden acceder ellos les mando yo un correo personal. Es decir, intentamos solucionarlo como podamos para que les llegue la educación. Y sobre todo, él dice lo de la pérdida de hábitos. Los hábitos es algo que tienen que aprender en casa. Esa persona tiene que ser responsable de sus hijos, de si estudian o no estudian, de trabajan o no trabajan. ¿Vale? Tampoco vamos a perder demasiado tiempo. Bueno, pero de todas formas, tú, Jesús, superando todas estas dificultades tecnológicas, el tema del Internet y, bueno, dejando aparte todas estas personas que critican ni no aportan nada positivo, tú estás llevando a cabo un plan de lectura interesantísimo a través de Internet que lo difundes entre los estudiantes, entre los padres y madres de los estudiantes, entre personas interesadas en la poesía, cada día nos lo envías y nos gustaría un poco que nos hablases de este plan de lectura. Bien, podemos empezar por donde queráis porque es mi empleo. Quizás empezamos por el principio que es los antecedentes. Un plan de lectura, primero, si quieres, comentamos los planes de lectura. Todos los estudios es obligatorio que tengan un plan de lectura. Fíjate, voy a tirar piedras contra mi tejado. Los de lengua muchas veces no somos partidarios de los planes de lecturas oficiales que nos mandan desde la consejería porque han estado obligando a que todas las asignaturas a que mandaran leer libros. Un plan de lectura se tiene que basar en que tienen que leer por placer. Entonces, si mandas en muchas asignaturas leer libros en geografía, en matemáticas, en biología, en lengua, que además mandamos un montón, pues al final el alumno no va a leer por placer. Quizás el objetivo principal del plan de lectura no se consigue, que es que lean por placer y que puedan aprender también. Entonces, le hemos tomado muy vueltas en el instituto a crear algún plan de lectura que cada año tenemos distintos o durante varios años en el que fuese bastante motivador y también innovador. Entonces, en el instituto hemos trabajado muchísimo desde hace mucho tiempo la poesía. Creamos muchas actividades de poesía que hacemos talleres, exposiciones, conciertos, que al final siempre terminábamos con un recital poético-musical. Tú, Guillermo, que te gusta mucho la música y tenemos muchos alumnos que están en el conservatorio porque están enfrente de nuestro instituto y son alumnos nuestros. Entonces, mezclamos la poesía y la música y al final del curso siempre hay una profesora de Educación Física, Teresa, que hace unos recitales preciosos donde recitamos profesores y alumnos. El alumnado y el profesorado recita poemas. Entonces, hay una tradición en nuestro instituto de hablar de poesía. ¿Por qué el título? Por ejemplo, podríamos empezar que se llama Yo leo poesía Miku Moa Osi. Pues, quisimos dejar claro que en el instituto estaban tres lenguas. Todos los planes de lectura que siempre primero son de novela que siempre suelen ser de novela. Este es un poco más novedoso que es de poesía. Y quisimos dejar claro que era bilingüe que leíamos también poesía en inglés y también en francés. Entonces, quisimos que en el título quedase un poco resumido las distintas lenguas. ¿Y eso qué? También mandamos poemas en gallego o en catalán o en otro tipo de lenguas. Le dimos muchas vueltas a qué tipo de poesía, qué hacer. Porque lo que tú has dicho, Elena, de la actividad es una de las muchas actividades que hacemos que es la de mandar poemas. Pero hemos hecho muchas y seguimos haciendo muchísimas. ¿Por qué mandar un poema? Mira, casi todo lo que hacemos los profesores no suele ser muy original. Casi todo tiene una tradición. Igual que la literatura, no hay un tema actual. Cervantes, por ejemplo, cuando escribió Quijote, no fue muy original. Y ya que se sabe que había antecedentes, una persona que le lee romance, se volvió loco, etcétera, Cervantes, hizo una prueba con los primeros capítulos, una novela ejemplar y sin embargo luego llegó a crear una obra grandiosa como es el Quijote. Pues aquí pasa lo mismo. Este plan, que puede que sea algo original, el matar poemas, no, está basado en experiencias anteriores de gente anterior. Cuando empecé en un club de lectura de San Juan a ir a las secciones, allí había una compañera del club de lectura que nos mandaba, me dijo, mira Jesús, a mí me gusta mucho la poesía y yo suelo mandar poemas a gente, amigos, si quieres te meta dentro del grupo, dije sí. ¿Y cómo nos mandaban los poemas? La mujer con muy buena voluntad cogía poemas de internet, López de Vega, San Juan de la Cruz, Cervantes, Lorca, quien fuese y nos lo mandaba. Yo, que soy profe, cuando veía el título Verde que te quiero verde ya no leía más porque ya me sé esa poesía. Cuando veía Mientras por competir con tu cabello ruñido al sol relumbra en mano, ya sé de quién es, ya la conozco, no leía más. Es decir, la idea nos pareció muy buena pero si tú mandas poemas que ya conocen pues no lo van a acabar leyendo. Entonces, había que darle una vuelta y había que intentar buscar algo y ahí vuelvo con lo del título. Yo leo poesía, mito, moa o si. Intentamos buscar un tema que fuese atractivo porque imagínate poemas del amor. Hay cientos, miles, todo el mundo te metes en internet y hay páginas enteras llenas de poemas de amor. La muerte que es otro de los temas pues también lo mismo. Había que buscar un tema o un argumento o algo que enganchase y por ahí empezamos a buscar una especie de hilo conductor. Sí. Sí. Entonces, empezamos a buscar poemas. Me decías, Jesús, nos comentabas que buscabas en las antologías y que la gran mayoría eran poemas de hombres y entonces decidiste enviar poemas de mujeres con una introducción y una vez al mes también algún poema de algún hombre. Sí. Nos comentabas. Cuando empezamos a buscar a ver qué tema poníamos como lema, como argumento, nos dimos cuenta al buscar en las antologías que casi todas las antologías es cierto. Son antologías de hombres porque ahora hay unas cuentas que son de mujeres porque parece que se ha puesto un poquitín de moda todo el tema de la mujer, la reivindicación de la mujer, la visualización de esta palabra así un poco extraña y entonces nos dimos cuenta de eso, que casi todas eran de hombres y no había casi de mujeres y las pocas que eran de mujeres eran como una guinda. Muchos hombres y al final te ponen una mujer como para destacarlo un poco, para marcar un poco la diferencia y dijimos ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no empezamos a buscar poesías cortas, sencillas, fáciles de leer que sean de mujeres y de vez en cuando metemos como una guinda un hombre? Pero lo importante es que sean de mujeres y sobre todo de mujeres jóvenes, ¿no? Aunque mandamos mujeres mayores, algunas que ya están muertas porque ni tan en su escritura están jóvenes, lo que escriben es de... el tema es más actual que lo que pueden escribir una mujer, una chica, un muchacho. Entonces, por eso decidimos buscar poemas sencillos, poemas de mujeres. Iba a decir tú eres Jesús de los de... las mujeres jóvenes y digo, son poetas, las mayores son poetisas o ¿cómo va esto? No, ya sabes que los dos términos son correctos y fue quizás Gloria Fuerte la que empezó llamadme poeta, no poetisa, ¿no? Sí, sí. Los dos términos son correctos. A mí me gustaba más antes de empezar con todo esto, poetisa, para distinguir y no tener que decir poeta, hombre, poeta, mujer, ¿no? Claro, pero también hay asceta. Y también estamos hablando de una de otra. También hay asceta, claro, y sin embargo, pues por ejemplo... No hay ascetisa. No hay ascetisa, pero sí que hay profetisa. Es que es muy curioso, ¿no? Que precisamente para un caso que hay de palabra que terminada en A puede servir para hombre y para mujer, ahora resulta que tenemos que buscarle un femenino porque no nos gusta o por hacer esa diferenciación, ¿no? Es muy curioso. Pero bueno, lo dejo ahí que no quiero hacer polémica. Yo con la academia me llevo muy mal desde hace muchos años y además las últimas cosas que le reproché ni siquiera me contestaron. Ya hubo un momento que pasaron de mí. Entonces, no me gusta, ¿no? Pero bueno, te preguntaba... Nosotros los profesores de lengua somos un poquitín los que tenemos que seguir enseñando la norma. Luego, en clase, puede que... Bueno, pues te relajas un poco, explicas y das otras alternativas. Yo con los alumnos les dejo muy claro lo del género inclusivo, la lengua, cómo funciona. El masculino sigue siendo inclusivo, aunque, bueno, puedes utilizar también el femenino. Hay muchas veces cuando estoy enfadado en los públicos... Para que os enteréis todos, alumnos, alumnas y alumnes, y siempre digo, aquí incluiros todos aquellos que tenéis algún problema sin resolver político, sexual o lo que sea. Es decir, siempre les digo algo de esto para un poco ridiculizar estos discursos actuales que, fíjate, que no son nada modernos. Si vamos al cantar el mío cid, ya los jugulares empezaban a decir burgueses e burguesas homens e mulleres y lo hacían con otra intención totalmente distinta, que es la de rimar, buscar la contabilidad del verso. Pero, bueno, sí que es cierto los profesores tenemos esa labor un poquitín de ir retando las abridas de los caballos porque da pabula toda moderne y esto no es una moderne porque llevan bastantes años y estamos teniendo algún problemilla con estamos teniendo algún problema con tu conexión con la conexión de Jesús. Sí, que de repente se te corta. Sí, yo lo que veo muy atractivo es la introducción que nos cuentas, que nos sitúa un poco en el contexto. Otro de los puntos también muy importantes es que a veces envías poemas de poetas conocidas como Carmen Martín Gaite, Gloria Fuertes y luego poetas jóvenes actuales de todas las edades incluso hay una rumana que se llama Golgona Ángel, una polaca que se llama Vislava Zimbrowska, es decir, hay mucha variedad, muchas mujeres que aún no conocemos y en el caso de la poeta que nos envías hoy es Aurora Bernarda que su pareja Julio Cortázar es conocida por todo el mundo pero ella a pesar de la larga vida a pesar de la obra que tiene no es conocida entonces en este sentido es muy bueno muy positivo dar a conocer mujeres que quizá bajo la sombra de su pareja o quizá quién sabe por los vericuetos del destino no ha alcanzado la suficiente visibilidad y el poema de hoy el poema de hoy es muy interesante ¿me oís? sí yo sí que te oigo Jesús te vemos y te oímos pero tiene algunos cortes a lo mejor yo creo que hasta que reiniciemos un poco en unos segundines que vayamos a public quítate la imagen y hacemos como nosotros no no nos oye es que a veces quitando la imagen se oye mucho mejor la voz si nos escuchas eso a ver quitando la imagen ¿qué tal? te escucho ahora sí que nos escuchas ¿no? yo escucho perfecto sí no pero a ti te oímos entrecortado ¿me veis? a ver te oímos ¿qué tal? aquí estamos teniendo los problemas informáticos de la tecnología que comentaba Jesús con tecnología buena con 30 alumnos imagínate con 30 alumnos los problemas que puede haber esto es para que nos imaginemos un poco cómo son ahora las clases online cada cual en su casa con el ordenador todos los inconvenientes que tiene una clase no presencial entonces a veces por que sí sí porque no estamos manejar la tecnología que no es precisamente mi caso pues siempre hay problemas de conexión que no dependen de nosotros etcétera exacto y sí y estaba comentando yo Jesús Elena no somos solo nosotros yo creo que el problema es que la red no está preparada para asumir toda esta cantidad de datos que estamos solicitando tanta gente metida en casa yo creo que hay un problema con esto o sea si queremos si queremos usar la tecnología necesitaríamos que todo se actualizara toda esta situación nos ha parado desprevenidos y puede haber no las conexiones por la tarde porque se utilizan menos datos sí sí entonces Jesús quítate quítate la imagen quítate la imagen Jesús sí la tiene quitada no ya está ahora lo que ves es una foto ahora la he quitado sí todos estamos haciendo teletrabajo desde casa estamos comunicándonos unos con otros así que la red no aguanta ya tanto peso claro teniendo en cuenta que ahora es un horario en el que todas las empresas están haciendo lo mismo también es decir empresas alumnos plataformas saturadas es decir por eso es bien si queréis Elena te he oído la pregunta que me decías antes que me comentabas sobre la introducción la introducción que hacemos estuvimos probando durante el mes de septiembre sin mandar el poema solo el poema digamos a palo seco y que el alumno profesor quien lo recibiera lo leyese ten en cuenta que el original de este plan de lectura es que no va dirigido solamente al alumnado sino que va dirigido alumnado profesorado y familias que yo creo que es bastante novedoso quiere decir que un poema que mandes lo va a leer un alumno de primero de la ESO y un padre que trabaja en la construcción que trabaja en un banco que es médico o que también es profesor y puede ser catedrático de lengua y literatura por ponerte un ejemplo de los niveles en los que nos movemos entonces decidimos acercar el poema un poema si lo entregas así seco puede que no te atraiga que no lo leas o que no te diga nada si ya le preparas un poquitín que se fije en una metáfora que se fije en una cosa que hay una novedad hay una influencia de Juan Ramón Jiménez de Lorca de lo que sea pues ya lo lees de otra manera mucha gente me ha comentado que ellos leen primero te volvemos a perder Jesús te volvemos a perder la conexión para ver si paría un poquitín otros al revés otros leen mi introducción no no podemos ahí continuar bueno pues igual podemos hacer un reinicio eso es lo que eso es lo que iba a decir vamos a hacer una pausita vamos a hacer una pausita y reiniciamos y reiniciamos un poco todo hacemos hacemos la la pausita y reiniciamos también vuestros dispositivos reiniciamos todo los routers todo porque si no es es un es un pequeño lío todo esto y y bueno pues hemos tenido parte del programa que bueno pues escuchaba perfectamente pero bueno parece que ahora se ha perdido un poco esa conexión estás escuchando el perro albino la tertulia de radio evolución burgos pues retomamos nuestro tiempo de charla parece que además hemos solucionado un poco los problemillas que teníamos y vamos a seguir hablando de poesía literatura hemos hablado de enseñanza Guillermo cuéntanos un poco como como quedaba antes de de la pausita mira yo tenía pendiente una cosa que si me gustaría que tratáramos en algún momento porque Elena tiene una tiene ahora una pregunta ha hecho una propuesta entonces me parece interesante pero en algún momento no quisiera que se me olvide a ver si Jesús y Elena también los dos pueden aportarnos algo por lo que se pueda generalizar un poco el que pongamos en valor la poesía es decir la poesía a mí es que me ha tocado también con la música la música era esa María en el instituto esa asignatura que bueno venga ahora que bien ahora tenemos música no hay nada que hacer a ver qué ocurre porque nos cuesta tanto valorar no digo a todo el mundo porque lo gordo es que al que le gusta le gusta de verdad esto es curioso tanto la música la poesía esto ocurre con varias cosas la persona que lee generalmente devora libros y el que no no lee ni uno al año o sea es así entonces qué podríamos decir en algún momento no tiene por qué ser ahora porque Elena tú tenías una pregunta para Jesús también pero qué podríamos decir para poner en valor la poesía qué cualidades tiene por qué se recomendaría a una persona o sobre todo fíjate a un chaval joven a un adolescente que leyera poesía qué le puede aportar no sé qué ventajas tiene si es que tiene ventajas no sé terapéuticas como la música o ventajas de algún tipo ¿no? Mira si quieres te puedo comentar mi experiencia cuando empecé a difundir o comentarlos por qué iba a hacer poesía todo el mundo me comentaba poesía yo no leo poesía no entiendo la poesía y yo les comentaba les decía lo mismo no entiendes poesía porque no lees poesía la poesía se está relacionando mucho con las clases de literatura y con unos poetas estándares Jorge Manrique San Juan de la Cruz Quevedo Lorca y eso es literatura y está muy bien estudiarlo está muy bien saberlo para eso estamos profesores de literatura que tratamos de explicarlo luego nosotros lo que queremos hacer con este plan de lectura es la poesía como placer lo que dices tú de leer un poema y decir qué bonito igual cuando escuchas algo de música o una canción que te llega o ves un cuadro que hay veces que no sabes por qué te gusta ese cuadro sin embargo por la mezcla de los colores o por lo que sea dices qué bonita no sé qué queda balbuciendo que decían los clásicos entonces lo que he intentado con el plan de lectura lo que estamos intentando con este plan de lectura es que la gente vea que es fácil de entender y que no hay que saber demasiado aunque cuanto más sepas es mejor del poesía entonces al ser poemas breves donde hacemos hincapié en esa novedad en esa forma de contar las cosas estamos creando un pequeño hábito unas pequeñas ganas de querer leer algo fíjate me he dado cuenta que cuando entro a clase y leo un poema normal a palo seco veo que los alumnos se despistan mientras que si les centro la atención en decir fijaos cómo este poema trata este tema fijaos cómo qué característica importante cómo lo refleja ellos se empiezan a verlo al darse cuenta a reconocerlo y les empieza a gustar bastante más yo creo que cuanto más se conozca cuanto más se lea más gusta Elena yo creo que es muy buena idea empezar una clase leyendo un poema este plan una de las actividades que hacemos en el instituto algunos profesores que ya llevamos varios años es todas las clases las empezamos con un poema da igual que vayamos a hablar de sintaxis aumentar el vocabulario sirve para desarrollarnos como persona para enriquecernos culturalmente entonces todo todo lo que sea leer leer poesía yo lo veo muy positivo y luego bueno vosotros tenéis cada mes una poeta de guardia en el blog ponéis información sobre ella es decir es toda una cultura que nos queda por descubrir por conocer y a mí me ha gustado muchísimo me gustan los poemas que envías cada día y el de hoy el mensaje el escritor la escritora pone negro sobre blanco y se va pero queda su palabra es decir verbavolan scriptamanen las palabras lo escrito permanece y se nos va transmitiendo de generación en generación y este poema tan hermoso es de Aurora Bernárdez argentina que fue la pareja de Julio Cortázar sí sí fíjate el último la última estrofa de ese poema que dice la polla contra su pecho oye el tantam lejano de su corazón la cifra del mensaje es un tópico de la literatura donde nosotros tenemos sentimientos no sabemos cómo expresar los sentimientos pero ha habido alguien que sí que lo ha sabido hacer y cuando leemos ese poema vemos reflejado ese sentimiento decimos eso es lo que siento yo ya lo ha dicho antes alguien y es lo que viene a decir Aurora con esto del mensaje esa es exactamente la idea que se va transmitiendo el que se va dejar su palabra pero nosotros cuando leemos ese poema ya es algo nuestro fíjate una cosa que suelo decir a mis alumnos es que un poeta una vez que un libro se la lleva a mi oído perdón ¿me oís? sí sí ahora sí se oye iba a comentar que yo le suelo decir a los alumnos que cuando un poeta deja por escrito el poema ya no le pertenece a él ya es nuestro ya lo leemos y lo hacemos nuestro de nuestros sentimientos porque ha sabido expresar muy bien ese sentimiento amoroso ese sentimiento ante la muerte ese sentimiento de miedo de lo que sea por eso las interpretaciones pueden ser múltiples y las que hago yo cuando hacemos nosotros cuando las introducciones son interpretaciones nuestras que otro profesor otro lector puede que varíe esta por ejemplo la del poema de hoy que es que cuando alguien se marcha deja su palabra es muy interesante una cosa que quiero comentar antes que se me olvide lo de la aurora Bernardo que dices que es la la mujer de Cortázar hemos intentado a lo largo de todo el año quitar esa coletilla aunque para situarlo muchas veces tenemos que decir algo de la poeta que muchas son mujeres de por ejemplo Zenobria que era la mujer de Juan Ramón Jiménez hubiera sido una mujer bueno y seguramente lo fue estupenda hubiera sido a lo mejor creadora estudiosa pero se dedicó de lleno a Juan Ramón y a lo mejor perdimos parte de ella muchas de estas mujeres son mejores que sus maridos ha pasado con Francisca Aguirre si recuerdas que fue poeta de guardia en el primer trimestre hicimos una campaña para decir que era mejor que su marido que era un poeta famoso pues lo mismo puede pasar con esta desconocida pero muy buena como escritora también ¿sí? sí quizá el problema es que estamos ¿sabes qué pasa Jesús? que vivimos en una sociedad muy competitiva y parece que tenemos que saber quién es mejor que quién y a mí es que esto no me ha gustado nunca nada o sea bueno dejemos que esté cada uno donde le dé la gana y que cada quien elija lo que quiera ¿no? exacto por acabar lo de poeta de guardia decidimos hacer una poeta de guardia es un sí perdona Elena sí y quería preguntarte en estos meses que habéis puesto en práctica este plan de lectura ¿qué evolución habéis visto en los estudiantes en las familias en todas las personas a las que va dirigida esta poesía? ¿se ha desarrollado un... ¿cómo ha sido la respuesta? ¿ha sido positiva? ¿ha habido ha surgido un nuevo interés por la poesía por conocer más yo creo que sí hemos notado también que se han dejado más libros de la biblioteca de poesía nos han pedido más mira en el instituto se lee bastante poesía el departamento de lengua y literatura nos gusta bastante la poesía y muchas de las actividades días internacionales festivales que hacemos siempre se lee bastante poesía pero este año por ejemplo yo soy tutor y cuando venía alguna madre padre hablar conmigo al final hablábamos del alumno y siempre de las poesías que estábamos mandando como algunos esperaban a que el alumno llegase el hijo llegase y después de comer leían el poema juntos yo creo que se está leyendo muchísima más poesía en la autoridad y luego ya sabes aparte el plan se está difundiendo tanto que mucha gente se lo está enviando a otras personas y al final hace que se vaya transmitiendo cuanto más se transmita más se va leyendo en el estudio yo creo que sí lo hemos notado bastante que se lee mucha más poesía y podrías contarnos cuál es la dirección de tu página o cómo hay que hacer para suscribirse al plan para poder participar en esta lectura de poesía para que se difunda para que tengamos más conocimiento bien pueden entrar en la página del instituto y en uno de los laterales hay un menú de la izquierda arriba donde da acceso a los distintos bloques tenemos tres bloques donde colgamos todos los poemas que mandamos diariamente otro bloque donde está la poeta de guardia que hay siempre una antología presentaciones de clama recitales que hace la poeta de guardia y luego hay otro donde colgamos las distintas actividades que vamos haciendo en el instituto como por ejemplo con la poeta de guardia el pintar las escaleras de la entrada del instituto con versos de poetas el crear un tablón de anuncios específico para la poeta de guardia pero la mejor manera es ponerse en contacto conmigo a través del correo del instituto que es muy sencillo es jdjesusarranz que es mi apellido arroba y luego el nombre del instituto y es pintorluisaez.es cuando hemos salido en la prensa porque alguien nos ha dado la publicidad hemos recibido llamadas para que les incluyamos dentro de la base de datos de gente que es ajena al instituto que también están recibiendo el correo o sea que en el plan de lectura hay que participar cualquiera que es de lo que se trata de difundir la poesía de leerla en principio era restringido al instituto solamente a la comunidad educativa a las familias profesorado pero no desde el principio incluso incluimos a la coral que tenemos en el instituto una coral muy buena muy interesante lo primero también se lo publicamos ellos son parte del instituto personal de limpieza los consejes los jubilados ex alumnos tratamos de difundirlo y luego también muchos profesores que habían pasado por el instituto que seguimos teniendo buena relación con ellos casi todos muchos son de lengua y cuando empezaron a recibir los correos lo comentaron en sus departamentos y ellos a sus alumnos a más gente otros están en otros institutos que están en Valladolid en Palencia en Galicia en Asturias es decir Cataluña se ha extendido y luego otros países es decir lo último que nos ha llegado nos hemos enterado hasta Australia llegan los poemas diariamente fijaos está por difundiendo la poesía como quien envía un mensaje en una botella y algún tiempo después aparece en cualquier otro sí 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 como anécdota contaré que Google muchas veces nos considera que somos perniciosos que enviamos mensajes maliciosos nos ha inhabilitado la cuenta varias veces y pone que no somos como personas fiables tenemos que deshabilitar otra vez porque piensan que al enviar tantos correos tenemos como cuatro bases de datos distintas una para familias otra para alumnado otra para el profesorado y otra para gente externa donde hay más de 500 correos claro todos que empiecen con plan de lectura del IES pintor Luis consideraba que era spam y de vez en cuando nos inhabilita la cuenta con lo cual nos crea un estrés bastante grande porque no nos deja entrada a blog no nos deja entrada a nada y nos ponemos bastante nerviosos menos mal que siempre hay un plan B y tenemos que decirle a Google que no somos buenas personas que no enviamos armas de destrucción masiva la poesía se ha utilizado como arma tantas veces eso sí no mata pero tela marinera podemos expresar cosas muy serias la poesía es una de las grandes armas que poseemos claro claro para denunciar no solamente es que esto es lo que os preguntaba antes que al final yo creo que a mí no me ha quedado la respuesta clara además os lo preguntaba a los dos eso vamos a quitar ese estigma de la poesía de la florecita y el pajarito y vamos a ver que es que la poesía puede ser algo más que esto puede tener un contenido mucho más profundo más serio puede ayudar a interiorizar no sé si puede ayudar con problemas a personas que tengan problemas mentales problemas de algún tipo es decir esas yo estaba buscando que me vendáis la poesía a ver a mí no me gusta la poesía ¿qué me diríais? porque si me dices es muy bonita lo será para ti Jesús que te encanta y te apasiona pero si yo no he leído poesía o lo poco que he leído es lo que me han plantado en clase unos sistemas de enseñanza arcaicos lo siento pero no me motiva entonces a ver ¿qué me diríais para que yo consuma poesía? yo creo mira que un poco se ha entendido como bueno una asignatura obligatoria hay que leer estos libros aunque no los entendamos hay que memorizar estos poemas pero no se nos enseña a sentir a vivir la poesía entonces eso hace que lo hagamos un poco por obligación memorizarlo para el examen eso es lo que nos gusta el deseo hacia la poesía el interés que es lo genuino que brota en nuestro corazón entonces un poco está ese estilo todavía de creer que la poesía es complicada abstracta bueno hay de todo hay poesía para todos los gustos y yo creo que nos puede ayudar a desarrollarnos mucho intelectualmente culturalmente humanamente y bueno donde haya una tabla de salvación no sé tú Jesús que pensarás la poesía es lírica la lírica se caracteriza por la expresión de los sentimientos y todos todos tenemos sentimientos sentimientos de amor de dolor porque no lo hacen en poesía les digo mucho como la trucha el trucho lo dejen para otras cosas tienen que empezar a expresar sentimientos y buscar un lenguaje adecuado seleccionar las palabras que suene bien por eso la poesía es casi música tiene ritmo entonces algo que lo dices con palabras bonitas bien colocadas con un adjetivo seleccionado al final llega llega se relaciona mucho que la poesía tiene que rimar no sí que puede rimar y está muy bien y además es un ejercicio que cuesta mucho pero la poesía tiene que decir verdades tiene que hablar de sentimientos que te puedan llegar y sobre todo tienes que seleccionar el lenguaje por eso hay que trabajarlo tanto por eso está tan relacionado con la música la música es porque habla de temas actuales igual que puede hablar de la poesía Jesús ¿hay una parte lúdica en la poesía? sí siempre mira desde siempre la poesía ha habido como dos grandes movimientos ha habido una poesía popular y hay una poesía culta siempre siempre la poesía que ha triunfado podemos remontarnos al mestere jularía clerecía la poética lírica la lúdica tradicional lo que cantaban los vendimiadores todo eso siempre tiene un carácter lúdico yo he ido a vendimiar bastante a la ribera del duero porque soy de por allí y se cantaban las vendimias en las fiestas de los pueblos se cantan y eso es poesía porque la poesía el hecho de que no se cante es una modernez de hace 500 años o 600 años siempre se ha relacionado con el canto porque están colocados las sílabas de tal manera que crean ritmo el hecho de que se declame y no se cante es algo nuevo yo os digo por los 500 años hace muy poco siempre se ha relacionado y siempre ha habido una poesía muy culta para gente de literatura ya desde la edad media mena y toda esta gente cuando deca sílabos era una poesía para unos pocos elegidos y pasa también ahora en la actualidad hay poemas gente que quiere expresar ideas profundas filosóficas y utiliza una poesía complicada para él y dices Juan Ramón Jiménez por ejemplo el lema que hacían los novecentistas era a la minoría siempre y ellos presumían de ser intelectuales Lorca un valor que tuvo que mucha de su poesía tampoco se entiende tan fácil es que cogió el romance que si os fijáis es el octosílago que es la estructura que utilizamos los castellanos lo revitalizó para que su poesía llegase a más general ahora por ejemplo si quisieramos acercarnos a los chavales a lo mejor debemos utilizar la poesía con un ritmo de reggaetón y podríamos intentar a lo mejor que ese reggaetón tuviese más temas más interesantes que los que tienen en la actualidad y ritmos más interesantes que los que tienen en la actualidad ¿no? Bueno yo pienso que efectivamente Juan Ramón Jiménez está envuelto en ese halo de intelectualidad ¿no te oigo? también es cierto que Blas de Otero dedica sus poemas a la inmensa mayoría entonces en ese sentido la poesía es una elección que hacemos todos y cada uno de nosotros descubrimos la poesía la elegimos y seguimos con ella como compañera de camino entonces está en nosotros mismos el vernos incluidos en esa mayoría en esa minoría en ese grupo sinceramente de las personas que aman la poesía es el leerla y sentir hay personas que sienten con otro tipo de artes con otro tipo de espectáculos es decir la poesía es una opción más que está ahí y identifiquemos con ella fíjate que ahora está otra vez de moda muchos cantautores hay mucha gente Sabina entre ellos aunque a lo mejor no nos parezca su vida muy ejemplar él pone por escrito un verso realmente las letras de sus canciones son verso otros cantantes han utilizado a poetas para para musicalizarlo pero es que está muy relacionada está muy relacionada entonces esto muchas veces va a depender de tus intereses el hecho de que quieras acercarte a una poesía más culta o una poesía más más popular estaba viendo que tenemos otra vez de vez en cuando algún problema porque se entrecortan las palabras no sé si es cuestión de hablar más despacio estaba pensándolo para no dar demasiado trabajo es que no lo sé no sé porque se oye muy bien y de repente se pierde información por el camino estaba pensando hace un momento Elena si el valor que se le da a la poesía en otras culturas más lejanas como pueden ser en Japón es muy distinto al de aquí ¿tú crees que en Japón se valora más o menos que aquí la poesía? ¿se lee más poesía? Bueno yo creo que en general ojalá leyéramos más ojalá estuviéramos más cerca de la letra impresa del legado de otras personas que han vivido previamente que tienen muchas lecciones de vida ojalá tuviéramos más apego a lo que es la lectura y todo lo que nos puede comunicar porque lo cierto es que hay muy pocos poetas que escritores por supuesto pero poetas aún más muy pocos que puedan vivir de su obra normalmente cuando alguien publica un libro de poesía digamos que se lo autopublica o tiene que de alguna forma digamos en ese sentido que no no es productivo económicamente entonces en nuestras manos está el que esas personas puedan vivir de la cultura igual que otras personas viven de cualquier otro trabajo la cultura no está muy valorada quizá porque se hace descansar en las instituciones que tienen que ocuparse de destinar un presupuesto a los feminismos está en nuestra elección es decir si leemos poesía pues si leemos más novela habrá muchos más creadores de cultura que puedan vivir de ese trabajo Sí bueno se me estaba ocurriendo ahora que también hay en algunos casos estas misceláneas estas publicaciones con poemas de distintos autores y de distintos tipos que yo creo que sí pueden favorecer ese inicio a las personas que nunca han leído poesía es decir comprar alguna antología que reúne cosas de distintas épocas y de distintos autores ¿qué opináis al respecto? Sí mira uno de los libros que más he regalado yo se llama poesía para los que leen prosa y es curioso sí porque son poesías que cuentan cosas bien sentimiento o bien y tiene como dos partes una primera parte es una antología del antólogo del que hace y otra segunda parte en la que gente famosa aquí vamos a poner todos los que queráis cantantes presentadores artistas de muchos tipos recomiendan una poesía que a ellos les ha gustado esa selección que es de todas las épocas incluso países distintos está muy bien y es una manera de acercarte aun así de una antología no te van a gustar todos los poemas porque a muchos a lo mejor no te dicen nada pero es una manera de acercarte a mí por ejemplo me sirve para descubrir muchos poetas nuevos alguien hace el esfuerzo de leer sentimientos completos de un autor me selecciona uno o dos poemas y si luego me gusta ya voy yo a ese libro original donde lo ha sacado sí quizá la idea es que haya un abanico amplio para que puedas elegir y siempre entre todo habrá algo que te llame más la atención sí se está poniendo muy de moda las antologías ahora hay antologías de todo tipo antologías de poemas de la paz antologías de muchísimos temas mujeres de generaciones de hombres de muchísimos y es una manera yo creo que han visto las editoriales de poder bueno estaba esa en latín el locus amoenus que es un libro magnífico oye y estaba pensando otra cosa cuando la poesía se une a otras artes por ejemplo al cine al teatro también puede reconciliar o puede intentarlo al menos ¿no? sí de repente hay muchos vídeos poemas recitados con unas imágenes bonitas con una música sugerente y al final todo acaba produciendo esa sensación positiva de que te gusta la música incluye el paisaje influye y lo que dice también influye está muy relacionado yo creo bueno pues vamos a hacer la última pausita y entramos ya en esa recta final de nuestro perro albino en esta tertulia hoy con Elena Gallego con Jesús Arranz Guillermo 10 Hansel supongo que estará por ahí si no si no se ha marchado no está aquí ahora ahora vendrá bueno pues ahora le llamamos para la vuelta hacemos la última pausita y bueno pues volvemos con este perro albino hablando de literatura hablando de poesía también hemos tenido esa parte de enseñanza en este tiempo de radio de charla que es el perro albino en radio evolución no